Ahora. La Corte Suprema informó hoy que el ministro de ese tribunal, Jean-Pierre Matus, se encuentra con licencia médica. El nombre del magistrado ha tenido mayor protagonismo en los últimos días, luego que un reportaje de Ciper Chile revelara los vínculos del jurista con el abogado Luis Hermosillo Osorio, Pamela Araya, con los detalles desde tribunales. Pame, ¿cómo te va? Hola, Andrés. Sí, bueno, la verdad es que según lo que informaron del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, es que en este caso, Jean-Pierre Matus, el ministro de la Corte Suprema, está con licencia desde el 12 de agosto y es hasta el 23 que tiene este permiso legal por enfermedad. Por supuesto, no se ha revelado el por qué él ha solicitado esta licencia médica, pero por lo tanto, esto implica que no hemos podido tener reacciones después de esta publicación de Ciper. Hay que recordar que él negó, incluso en dos ocasiones, haber tenido conversaciones vía WhatsApp o algún tipo de comunicación con el abogado Hermosilla. Y lo cierto es que la última vez cuando Ciper reveló que efectivamente sí habían tenido conversaciones, lo que él dijo era que, bueno, porque no las muestran. Si es que es así, que las muestran, porque la verdad es que como no las muestran, yo descarto absolutamente que esto sea verdadero. Así las cosas pasaron, por supuesto, en las semanas y fue nuevamente Ciper que en esta ocasión sí da cuenta de todas las conversaciones que tuvo él con Hermosilla en el marco de todas las gestiones que se estaban haciendo por la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, esto en el año 2019. En este caso, lo que hacía el abogado, en ese tiempo abogado privado Matus, era ser el intermediario finalmente con un abogado alemán, quien tenía que hacer un informe en derecho para ser presentado en la defensa de Andrés Chadwick. Fue ahí entonces cuando se pueden registrar una serie de conversaciones entre Matus y Hermosilla y por supuesto están ahí todas las conversaciones. La reacción, por supuesto, que nosotros queríamos tener de él es si seguía insistiendo que esto era falso o si finalmente reconocía que había tenido estas conversaciones al momento de que se hayan publicado, pero ya les decía yo, está con licencia. Un caso audios que, por supuesto, ha generado un manto de desconfianza en lo que tiene que ver, por ejemplo, con instituciones públicas. Una de ellas es el servicio de impuestos internos. ¿Y por qué me voy a lo del servicio de impuestos internos? Porque hoy realizó una visita protocolar el actual director subrogante de esta institución. Hablamos de Javier Echeverry, que ya había sido ahí hasta el año 2002 el director del servicio de impuestos internos. Y es una visita protocolar al presidente de la Corte Suprema precisamente porque está en el cargo, aunque todavía está en todo el proceso de postulaciones. Están todos los postulantes todavía en carrera para ser el director definitivo. Javier Echeverry también está en esa lista. Bueno, lo cierto es que lo que dijo era que no se había hablado específicamente del caso audio, sino que de una serie de temáticas relacionadas con los temas tributarios. Pero de todas maneras le consultamos a él al respecto. Por ejemplo, una de las consultas tiene que ver con que, bueno, hay un funcionario del servicio de impuestos internos que fue formalizado a propósito, entonces, de haber recibido dinero por parte de todo lo... Haber recibido de dineros, en este caso de Hermosilla, o de todos quienes estaban ahí involucrados en el caso audio. ¿Y cómo esto puede afectar finalmente? ¿Y cuáles son las indagatorias que se están realizando? Escuchemos. La corrupción siempre es grave. Ahora era un funcionario que aparentemente hacía las cosas solo, el impuesto interno en 500 personas, y hemos hecho los sumarios y vamos a tomar las medidas que correspondan. ¿Existe desconfianza de que puede haber más funcionarios del servicio de impuestos internos involucrados en este caso? Nosotros no tenemos ninguna idea de eso, y en el sumario, y en la investigación de la fiscalía, y hasta ahora no ha aparecido. Ahora, uno nunca puede decir que no hay nadie involucrado, pero hasta ahora lo único que hay es un funcionario que recibía algo de dinero por entregar alguna información, pero el resto no ha aparecido ningún funcionario que esté relacionado con el tema. Todo esto a propósito del trabajo de indagatorias que se están haciendo al interior del servicio de impuestos internos. Pues bien, le consultamos también respecto de si ellos han tenido más información respecto de la configuración de delitos de, por ejemplo, si ya saben aproximadamente cuánto sería el dinero fiscal que no se habría recibido en el marco de lo que ha pasado. Recordemos que hay dineros que no se habían rendido, no se había dado cuenta de ellos, o cifras que eran mucho menores. Bueno, él dice que todo esto está en manos de la fiscalía. Escuchemos. Hay una persona que dentro del sumario y dentro de la investigación que hizo la fiscalía, efectivamente hacía cosas incorrectas, entregar información por una cierta cantidad de dinero. Eso es grave. No tenemos idea cuál es el perjuicio fiscal. Aquí lo grave es el caso central, que es, no es cierto, todos los movimientos de dinero que se hacían con otros actores, que son los principales, y que el puesto interno presentó una querella por delito tributario. Por eso es la querella por delito tributario, porque todos los chilenos están obligados a declarar todos sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Y si alguien no declara su ingreso, como es aparentemente este caso, que son cifras muy altas, obviamente que impuesto interno se querella por delito tributario. Bien, hay que decir que en este caso, bueno, están los dineros que no han sido declarados, pero también hay bienes que están relacionados con aquellos, por eso entonces dice la querella. Reacciones entonces del director subrogante del servicio de impuestos internos, que eso sí, yo les decía, tenía agendada hace bastante tiempo, una visita protocolar de saludo al presidente de la Corte Suprema. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe de los tribunales de justicia. Buen día. Buen día.